Este ha sido el árbol elegido, un pino de 26 metros de altura. Le han colocado tres sensores para controlar su inclinación y un cable de acero con el que simulan la fuerza del viento. Vamos a aplicar fuerza continua hasta que se o enraiza el árbol o se parte. Tras varios minutos de espera, ha caído. Las rachas de viento de poco más de 100 kilómetros por hora han podido con él. Con esto conseguimos tener datos científicos para saber con qué probabilidad y con qué velocidades de viento podemos obtener daños en masas forestales. No es el primero que derriban, son ya 18 los que han tirado con este método, todos ellos de edades diferentes para analizar de manera más exhaustiva la influencia del viento en la masa forestal. Un análisis que ayudará a conocer mejor la gestión de los arbolados, elegir mejor la distribución y el momento adecuado para talar los árboles. La verdad es que los derribos por viento están totalmente ligados a la economía porque si se te cae un rodal, pues es esa madera que se te ha perdido. Por ello, los técnicos forestales elaboran con los datos obtenidos el primer mapa del riesgo de daños por viento a bosques en el País Vasco.